El día de hoy vamos a hablar de estas dos laptops de Huawei y de algo que se llama Smart Office que te va a hacer la vida bastante más fácil, entonces, ¡corre la intro! Adictos digitales, bienvenidos de nuevo y para los que no me conocen, yo soy Ed Corsa, aquí para Droga Digital, y el día de hoy vamos a hablar de cosas interesantes. De hecho, primeramente tenemos dos Matebook, tenemos la Matebook D16 y también tenemos a la contraparte lujosa, la Matebook 16S. Y también, bueno, pues ambas comparten una característica importante que es Smart Office y, bueno, también una característica que se llama Super Device o Super Dispositivo que están muy interesantes. Entonces, vamos a comenzar por hablar algunas de las diferencias que hay entre estas dos laptops. Primeramente tenemos aquí la Matebook D16, que es una versión un poquito más económica que lo que tenemos acá y ahorita vamos a ver por qué. Primeramente tenemos una pantalla interesante que es con un formato 16 a 10, quiere decir que vamos a tener un poquito más de espacio arriba y abajo para manipulación de documentos y lo que ustedes quieran. Es una pantalla 1200p prácticamente. Y bueno, pues nos vamos a encontrar también con que tiene un teclado numérico de este lado y el teclado completo, bueno, normal, retroiluminado en color blanco. También tenemos un trackpad interesante, nos vamos a encontrar con varios puertos, como un par de USB tipo C de aquel lado, el jack de audífonos de 3.5 pulgadas, así como también nos encontramos con dos puertos USB de este lado y también un HDMI completo. Bueno, vámonos ahora sí al hardware. Tenemos de este lado una configuración con Core i5 de décimo segunda generación, pareado con 16 GB de RAM DDR5, LPDDR5 y también podemos tener una configuración con 8 GB desde la página, la cual yo les diría que se vayan de una vez por la versión con 16 GB. Pero bueno, también nos encontramos con almacenamiento NVMe y bueno, ese almacenamiento en ambas laptops se puede reemplazar. Ustedes lo podrían cambiar por algo más grande. Ahora, cuando hablamos también de las tecnologías que tenemos, bueno, pues nuestro panel de display, aquí tenemos IPS y tenemos un acabado mate donde no se refleja absolutamente nada. Bueno, cuando nosotros nos vamos ahora hacia la MateBook 16S, nos vamos a encontrar con otra diferencia. Esta es una plataforma Intel Evo, que bueno, ya saben, son todas esas certificaciones para que Intel y los fabricantes te ofrezcan la mejor experiencia posible con estas tecnologías. También nos encontramos con un procesador Core i9 de décimo segunda generación, estamos hablando de un 12900H, que es de lo más potente que podemos encontrarnos en una laptop y bueno, pues eso te va a servir para cualquier flujo de trabajo que tú tengas. Ninguna de estas dos laptops tiene una tarjeta gráfica dedicada, ambas utilizan el video integrado de Intel. De este lado nos vamos a encontrar con lo que es gráficos HD de Intel y de este lado tenemos ya gráficos Iris XC para ese 12900H. Y bueno, también las soluciones térmicas varian un poquito, esta viene con un ventilador, esta viene con dos, pero de todas maneras están basadas en la misma plataforma. Ahora, en cuestión de calidades, se siente esta mucho más premium al tacto. De hecho, es una laptop que los materiales te hacen sentir que estás como que en un nivel más arriba y con justa razón, ya que este es un equipo que está compitiendo incluso con laptops de otras marcas, una manzanita por ahí me llega a la cabeza. Y mientras que la D16 está preparada para competir en un sector un poquito más estudiantil, esta definitivamente es ejecutiva y nos vamos a encontrar con eso del procesador que podemos realmente trabajar muchas cosas como edición de video, edición de audio, podemos hacer incluso pues modelado de 3D ligero y algunos renders, sobre todo todo lo que sea por CPU se puede hacer aquí sin ningún problema, ya que tenemos un desempeño que rivalizaría incluso con procesadores para computadoras de escritorio y de alto desempeño de hace algunos años. Hablando también del tema de teclado, en la D16S tenemos un teclado sin panel numérico, también es retroiluminado y bueno, pues nos encontramos con un trackpad enorme en la parte frontal. En cuestión de puertos tenemos exactamente los mismos que en la D16, de este lado nos encontramos con dos USB tipo C que son Thunderbolt en ambas versiones, por cierto, y también nos vamos a encontrar con el HDMI completo, su jack de audífonos, Combo Jack, y tenemos de este lado también los dos USB tipo A de alta velocidad. Y bueno, en cuestión de cámaras, las dos integran una cámara en la parte de acá arriba que es de 1080p resolución para que tengas excelentes videoconferencias y que aparte eso me va a dar hincapié a que lleguemos a un tema de Smart Office. Pero bueno, también quería hablarles del tema de las bocinas con estas laptops, las dos suenan bien, pero me gusta más cómo suena la D16S porque tenemos las bocinas apuntando directamente hacia nosotros, mientras que en la D16 tenemos las bocinas en la parte de abajo y estas van a estar echando el sonido para allá. Que bueno, esos son detallitos que nos encontramos. Ahora, ¿qué viene de todo esto? Vamos a platicar ahora sí de Smart Office. Y ya que estamos con eso, vamos a platicar de este teléfono que tengo aquí enfrente. Este es un P50 Pro de Huawei y que van a decir, ¿por qué está ahí si está hablando de las laptops y demás? Bueno, es por la integración que tenemos justamente con Smart Office. ¿Qué va a pasar? Todos los dispositivos Huawei actualmente se pueden emparejar entre ellos. Y esto quiere decir que si tenemos todo el ecosistema, vamos a poder trabajar de manera muy, muy transparente entre cada uno de nuestros dispositivos. De hecho, pueden incluso compartir el portapapeles, el clipboard, para que cosa que tú copias de texto, imagen o lo que sea en tu teléfono, lo puedas pegar directamente en tu laptop. O si tienes varias laptops con la misma cuenta de Huawei dentro de Smart Office, prácticamente lo puedes utilizar en cualquiera. Esto se vuelve muy padre porque en realidad también puedes estar enviando archivos de una computadora a otra. Es muy sencillo de trabajar. Y bueno, pues no nada más con el teléfono, sino que también, por ejemplo, tabletas. Estamos hablando de que si ustedes tienen una tableta de Huawei, incluso con el lápiz que se puede utilizar para poder ilustrar y demás, la tableta se puede utilizar para hacer ilustración electrónica en estas laptops, además de que también nos va a dar la funcionalidad de un segundo monitor para cuando estamos trabajando on the go. Y bueno, pues eso está interesante porque también podemos tanto utilizarla de esa manera como estar pegando, les digo, cosas de Windows a Harmony OS o bien moverlas entre todos nuestros dispositivos. Incluso ahí podemos hablar de la sincronización con otras cosas como audífonos, monitores y demás que también entran dentro de Smart Office. Otra de las cosas interesantes que pasan es cuando tú estás duplicando la pantalla de tu teléfono Android, que eso es precisamente para lo que tenemos este P50. Tú puedes ver las aplicaciones, utilizarlas e incluso contestar tus mensajes directamente desde el teclado de tu computadora y vas a tener aquí el feedback del teléfono. De hecho, el teléfono lo puedes guardar en tu bolsa y seguirlo usando desde ahí sin necesidad de sacarlo, lo cual se me hace una muy buena idea. Además de que también tenemos otras cosas, por ejemplo, en esta MateBook D16 esas capacidades son interesantes, son muy útiles, pero si hablamos de la D16S también nos encontramos que podemos operar de manera táctil el teléfono desde acá. ¿Por qué? Porque esta pantalla, no obstante que es de mayor resolución que la de la D16, también es un panel táctil. Y de hecho, la relación de aspecto de estos monitores es interesante. Ya les había dicho que este es un 16 a 10 y acá tenemos una relación de aspecto de 3 a 2, quiere decir 3 partes por 2. Esto es un monitor muy cuadrado, entonces para todo lo que es trabajo profesional es una belleza. Además de que tenemos una alta resolución que nos va a dar High DPI, es decir, que todo se va a ver bonito como los íconos así muy bien dibujaditos y todo. La verdad, son detalles que hacen que este modelo se sienta mucho más premium. Les digo, la pantalla táctil, que el acabado es glossy versus el acabado mate que tenemos acá. Y bueno, pues son para dos públicos diferentes, incluso también el escalonamiento de los procesadores nos dice eso. El Core i5 de décimo segunda generación que nos encontramos con esta es más de un uso general para todos los días, tareas y estudiantil. Mientras que este Evo Core i9 nos va a dar todo el punch que requerimos para tareas ya un poco más pesadas. Otra de las características de Smart Office que nos vamos a encontrar aquí es la aplicación de PC Manager. Esa es muy interesante porque con nuestra cuenta Huawei es donde sincronizamos absolutamente todo, donde podemos agregar nuestros dispositivos y también donde incluso en laptops como esta que tenemos un procesador más potente. Y digo, también en esta se puede habilitar o cambiar los modos de uso de la corriente. Es decir, lo podemos poner en modo performance o en modo económico para ambas laptops, ya sea que queremos que dure más la batería o que tengamos el máximo desempeño desde ahí. Y bueno, también nos vamos a encontrar con que está la parte de Huawei Share para que nosotros podamos hacer el intercambio de archivos directamente desde ahí. Otra cosa que también es como mágica con Huawei Share es que si tenemos el espejeo del teléfono, podemos simplemente arrastrar directamente hacia el espejeo del teléfono cualquier archivo que nosotros queramos pasar para allá. Y desde el teléfono simplemente le vamos a dar compartir Huawei Share y nos lo manda hacia la computadora. Entonces, con eso creo que podemos tener excelentes credenciales, excelentes cosas con esta tecnología de Huawei. Ahora, también tenemos la parte de inteligencia artificial y con eso nos vamos ahora sí a lo que es el panel de control de Huawei. Eso también es otro de los menús que tenemos en la parte de abajo y nos sirve para ver diferentes cosas. Desde el punto de que podemos hacer recortes de pantalla, podemos igual capturar la pantalla, podemos poner muchas configuraciones ahí y acceder a Superdispositivo. También tenemos otras opciones como, por ejemplo, las mejoras a la cámara web. Con las mejoras de la cámara web nosotros podemos remover el fondo, podemos cambiar un poquito diferentes configuraciones como el hecho de que te centre, que te haga, te puede hacer hasta delgado la cámara por temas de inteligencia artificial. Eso también está muy interesante. Pero bueno, hay diferentes cosas que se pueden aprovechar de esta tecnología y la verdad te van a ayudar a que tengas mejores videoconferencias, a que tengas mejores streaming, si es que llegas a hacer streaming de tertulia y cosas así. Es interesante ver todo lo que está metiendo Huawei en tecnología en sus laptops, sobre todo por esta suite de software. También tenemos que podemos utilizar hasta los micrófonos que vienen en las laptops, que traen acomodos de varios micrófonos y utilizar definitivamente la herramienta para filtrar el ruido ambiental y que no se escuche todo. Eso también es bueno. Y bueno, tenemos hasta opciones de mejora de audio para las bocinas y para tus audífonos. Y bueno, pues ahí lo tienen. Tanto Smart Office como Superdispositivo, Superdevice, que es esta sincronización entre dispositivos de Huawei, se vuelve algo interesante y sobre todo muy útil a la hora de tu día a día, cuando ya lo empiezas a experimentar. Pero también tenemos detallitos así de a pie, como por ejemplo la certificación de color que tenemos en esta laptop. También tenemos un espacio de sRGB del 100%, la calidad de los materiales. Esta laptop no se siente para nada mal, pero esta se siente bastante más premium. Tenemos así un ecosistema completo de cosas, de aplicaciones y sobre todo, pues el respaldo de una marca que está presente en México de manera oficial y en varios países de Latinoamérica también, por lo que podemos tener respaldo de garantías y todo lo que ustedes necesiten con ellos. Además de que también, dicho sea de paso, el e-commerce de Huawei México tiene luego unos bundles impresionantes donde ustedes pueden comprar cualquiera de estos artículos y tener algo más por el mismo precio o no sé, hasta descuentazos. Entonces, veámoslo de esa forma que tenemos muchas oportunidades con Huawei, tanto de poder trabajar de manera incorporada entre todos los dispositivos, como también de tener más cosas por el mismo precio. La verdad, creo que son buenas ofertas y no sé qué les parezca. Si ustedes están buscando algo como del perfil de la D16 con su Cori 5 de décimo segunda generación, o si están buscando algo mucho más cibarita, pero con bastante más galleta, como esta 16S que trae el Cori 9 12900H. Todo eso, por favor, déjenmelo en la caja de comentarios y bueno, pues también les voy a pedir que me regalen un like si les gustó este video, un dislike, si ayudan a los pobrecitos gatitos bebés que no tienen la culpa de nada y que se suscriban al canal si todavía no lo hacen. También recuerden que tenemos redes sociales donde pueden encontrar todo Droga Digital y bueno, pues a mí me encuentran como arrobaCorsaEd en Instagram. Ya sin nada más que decirles, yo me despido. Soy Ed Corsa para Droga Digital y estamos en el viaje. ¡Gracias!